Ya la tuvieron en esa charla previa a la Copa América que yo esté, la tuvieron, y estando yo en la Copa América volvió a pasar, y va a seguir pasando, Rodrigo, va a seguir pasando porque los jugadores van a llegar a un límite de que van a explotar, y en la Copa América hubieron compañeros que se plantearon, hasta Luis, la Copa América no fue más, compañeros, y vos te pones a pensar y decís, estamos llegando a un punto difícil, difícil, y después se te va, te sana todo eso, y vas porque querés a tu país, querés a la selección, y todos morimos por representar a nuestro país, no es eso, a los utileros, al oficio, les encantaba, para que quede claro el mensaje, a los utileros, al oficio, a los cocineros, a todos, a la gente del complejo, les encantaba trabajar con el maestro, con el profe Ortega, con el tornado Alonso, de la exigencia que tenían, de la exigencia de traerme un cono para acá, un cono para allá, ellos lo hacían, encantado la vida lo hacían, se dormían a las 4 de la mañana, se levantaban a las 9, no es eso, no es eso, es el de por lo menos después, dejadme disfrutar mi momento, dejadme de que estoy acá con Luis, con Pede, con Josema, con Nico, que estoy con esa gente, que los veo allá, y estoy trabajando para ellos, y los disfruto, y todo eso se perdió hoy en día en el complejo, en mi última convocatoria, estaba jugando al truco, y veías que pasaban por atrás, y miraban a ver quién eran los que estaban jugando al truco, no sé, hay cosas que me llaman mucho la atención, ibas al complejo, y no te miento, estábamos cenando, o merendando, y veías televisiones por todos lados, prendidas, mirando la tele, mirando el fútbol, hoy en día, hay una escondida atrás, todo apagado, todo en silencio, a mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América, y había que callar, por respeto a la selección, en ese momento, lo entiendo a Agus, lo voy a bancar a Agu en esta, porque es entendible, y bastante se contuvo, y es normal. ¿En ningún momento te acercaste a Bielsa, sobre todo en esta última etapa, y directamente le planteaste estas inquietudes? Eh, no, no, porque ya conocía la situación, y sabiendo de que él tampoco es sabido en el fútbol, y todos sabemos que él no es de lidiar mucho con los supuestos líderes, o jugadores con experiencia, que no le gusta, preferí evitar todo eso, porque estaba la selección por encima, y no quería meterme, en ese momento que yo era partícipe de la selección, no quería ser partícipe de un problema, pero sí sugirieron algunos, algunas cosas que a él no se la dije, pero las daba a entender, y parecía que era preferible callarme en ese momento para evitar un roce, porque hubieron algunas situaciones en la Copa América que se generaron que duelen. Bueno, ahí hay un malentendido que no fue de alcanza pelota que lo puso Agus, sino que vieron que había tres sparring, de que habían ido de la sub, chicos de la sub 20, y Agus lo puso en la parte de los sparring, y lo puso a hacer los pases que dieron casi, la mitad de la Copa América a los sparring daban esos pases, y lo puso Agus dar esos pases de sparring, y a los otros, a los sparring, hacer los movimientos que en realidad lo tenían que hacer los jugadores. Y un jugador que está entre los 26 de una Copa América, no lo podés dar a entender o hacerlo partícipe como si fuese un sparring. Y molesta. Lo entiendo a Agus, lo voy a bancar a Agu en esta, porque es entendible, y bastante se contuvo, y es normal. Irme con el cariño que me fui de la gente, eso me dejó más que tranquilo, como lo dije, no me quería ir de la forma que se fue en alguno de los compañeros, que es una lástima, y tuve la suerte, el privilegio de irme así, con mi gente, con mis hijos, con mi familia, rodeado de la gente que me apoyó todo ese tiempo, y la verdad que ahora disfrutando esta etapa, pero también... Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Estamos en Montevideo, más puntualmente en Punta Carreta. Suárez detonó la selección uruguaya, se tiró contra Marcelo Bielsa, y obviamente las críticas no han tardado en llegar, ni para un lado, ni tampoco para el otro. Hay quienes dicen que todos los jugadores del mundo, que todos los jugadores de la galaxia, hablan bien de Marcelo Bielsa, y hay quienes dicen que muchos de esos jugadores no hablan mal de Bielsa justamente, para no tirarse en contra de toda la opinión pública, pero lo que está claro es que no se podían ni ver Suárez con Bielsa, desde el momento en el cual Marcelo Bielsa asume como técnico de la selección uruguaya, y lo primero que hace es correrlo del equipo. Bielsa lo margina a Luis Suárez de movida, y en el momento donde Suárez creía que no iba a volver a ser convocado nunca más a la selección celeste, lo que hace Bielsa es decirle, acá mando yo, y ahora, como yo lo decido, vos vas a ser convocado nuevamente. Eso Suárez lo tomó como que regresaba a la selección uruguaya, a la gente que estaba contenta, obviamente que en el medio Uruguay le ganaba a Brasil, Uruguay le ganaba a Argentina, Uruguay se transformaba en una de las serias candidatas a quedarse con la Copa América. Quien les habla decía, ojo con Uruguay, prefiero enfrentarme a Colombia, prefiero jugar contra Brasil, pero le tenía cierto temor a Uruguay por todo lo que había visto en la cancha de Boca. La realidad es que más allá de todo eso, los jugadores y Bielsa no tienen una unión como podían llegar a tener en algún momento con el maestro Tabárez, si bien está claro que es otra generación, si bien está claro que Bielsa tenía la espalda suficiente para poder renovar ese vestuario, en definitiva era lo que le habían pedido de los dirigentes, poder hacer una suerte, no digo de limpieza, pero sí de renovación para tratar de modificar algunas fichas y para convertir a la selección uruguaya en una de las potencias a nivel mundial y nosotros lo decimos permanentemente, son muy pocos, tan solo 3 millones de habitantes y arman selecciones que terminan triunfando los futbolistas, cada uno de ellos en los clubes más importantes del mundo. Bielsa va a buscar a cada uno de esos futbolistas, saca Cavani, saca Suárez, evidentemente por una cuestión de edad, le permite sí a Suárez despedirse ante su gente, lo pone el partido completo frente a Paraguay y uno entendía que se iba a ir Suárez con un montón de interrogantes de la selección, sabiendo lo que podían llegar a pensar algunos jugadores, no todos, y esto también lo quiero marcar porque si no parece que está toda la selección uruguaya contra Bielsa, y yo no sé realmente si están todos los futbolistas de la selección contra Bielsa, si más de uno puede llegar a alzar la voz el día de mañana, puede llegar a decir, che, Suárez tiene razón, porque creo que Suárez en definitiva está bien que hable si comprendía que tenía que hablar, si él entendía que había que decirlo en algún momento, bueno, este es el momento, le preguntaron incluso por qué no habló antes, si él dijo, yo no hablé antes porque no quería meterme en ese terreno, en el medio de la Copa América, creo que está bien, creo que el momento está bien elegido, más allá de que los futbolistas uruguayos van a tener que regresar a este país donde estamos nosotros ahora para disputar la fecha FIFA, y lo primero que le van a preguntar los periodistas es por la palabra de Suárez. Ahora yo digo, ¿en qué momento Suárez debía hablar contra el técnico de la selección uruguaya como para tener ese respeto en general del periodismo? Porque siento que Uruguay lo tiene, que en Montevideo uno se cruza y dice, bueno, pero Bielsa tiene malos modos, Bielsa la manera que tiene de laburar puede llegar a ser buena, pero después en el trato y en el día a día todo el mundo sabía que lo que estaba diciendo Suárez era parte de la realidad, no sé si es el 100% real, pero sí que era parte de la realidad y que era algo que se estaba hablando, obviamente lo de vecino, obviamente también lo de Canovio, la cuestión esta de los Sparri, entonces el tipo dijo, bueno, decido y hablo, me parece que el momento nunca va a ser oportuno porque si no, en todo momento le vamos a decir, mirá, ahora no porque iba a pasar tal cosa, ahora no porque iba a pasar tal otra, entonces en la Copa América no se podía hablar porque estaba en pleno certamen, ahora tampoco se puede hablar porque los futbolistas van a llegar y los pone en un compromiso de quienes eran sus compañeros, no sé si buscado o no, no sé si Suárez lo que le está diciendo a los compañeros, eh muchachos, hablen ustedes porque en definitiva Suárez como ídolo, como leyenda y como bandera habla ahora porque ya no es parte de la selección, que es mucho de lo que hablan los bielcistas, claro, ahora el tipo habla porque ya no es parte de la selección, lo pudo haber hecho antes, ¿qué íbamos a esperar? A enero donde no había fútbol para que Suárez pueda alzar la voz contra el técnico de la selección, yo creo que si tenía ganas de decirlo, a mí me parece bien que lo diga y después bueno, cada uno de los futbolistas deberá adoptar una postura diferente o no, o encolumnarse detrás de Suárez, sabiendo que a muchos de ellos le puede llegar a costar, no sé si el puesto, pero sí una posible convocatoria el día de mañana, porque no me imagino a Valverde diciendo Suárez tiene razón, Valverde creo que está más inclinado hacia el lugar de Bielsa porque le dio la responsabilidad por todo lo que significa, más allá de que Valverde se lo ha ganado, acá no estamos discutiendo una cuestión de condiciones de Valverde, sino que dentro de esta nueva generación, dentro de este aire fresco y de este oxígeno que hoy tiene Uruguay con futbolistas rápidos, con jugadores que realmente lo están haciendo de una buena manera en diferentes partes del mundo. Bueno, aparece Valverde como una voz muy importante dentro de ese vestuario, yo no sé si el tipo va a arriesgar tanto al punto de decir, che, Suárez tiene razón para tirarse contra el técnico de la selección y el día de mañana ni siquiera ser convocado, más allá que no convocar a Suárez hoy en día es lógico, creo que Suárez toma la decisión, no por Bielsa sino por él, por el paso del tiempo, porque se va a jugar al Inter de Miami, por un montón de cuestiones que tienen que ver obviamente con lo mismo que le va a pasar el día de mañana a Messi en la selección argentina, que le está pasando también a Di María, no sé si Bielsa lo empuja o no lo empuja pero en la Copa América prácticamente Suárez tenía como otro rol, el rol de líder siempre entendiendo en ese momento que las cosas con Bielsa estaban bien para el afuera pero puertas adentro había situaciones que no le terminaban de cerrar, en este caso al líder del seleccionado uruguayo de fútbol, a uno de los tipos más ganadores de la historia de la selección uruguaya, creo yo después de los campeones del mundo del 50 y del 30 si ustedes quieren, o del 24, del 28, pero Suárez dentro de esta nueva generación de jugadores uruguayos, sin dudas que es, si no el más importante, uno de los tres más importantes pero claramente, y Bielsa no ganó nada con la selección uruguaya más allá de esos partidos contra Argentina y contra Brasil, que lo posicionaron en un lugar ante la opinión pública de che, me parece que acá hay algo, me parece que con Bielsa se puede llegar a lograr algo interesante que Uruguay, obviamente que necesitaba porque venía ya con el paso del tiempo con la Copa América que no se le daba, creo que cumple la mayor sequía de títulos continentales en toda la historia, razón por la cual estaba obligada también a ganar la Copa América ¿por qué no la gana? Bueno, por circunstancias del fútbol, por cuestiones que tienen que ver creo yo más con lo deportivo que con lo que puede llegar a pasar puertas adentro porque no me imagino que le hayan hecho una cama deportiva a Bielsa dentro del campo de juego no imagino que la selección uruguaya a Bielsa le haya ido para atrás por no querer al técnico por decir que el técnico les apagaba la tele o porque lo mandaron a Canovio a practicar con los sparring o por un montón de cosas que ha dicho Suárez y que tienen mucho que ver con la realidad y no porque uno es adivino, sino porque se sabía que dentro del manejo de grupo las cosas con Bielsa no estaban de todo bien, pero tampoco han estado del todo bien en diferentes equipos donde Bielsa estuvo si hay algo que se le critica a Bielsa no es la manera obsesiva de trabajar porque eso le termina dando resultados a las diferentes selecciones que encabeza el loco Marcelo Bielsa sino más bien por una cuestión hasta humana diría hay mucha gente que se queja del Bielsa humano, de esto, de no saludar a la gente de que los empleados tienen que entrar por otra puerta se dijo históricamente siempre eso de Bielsa yo no compartí ningún vestuario con Bielsa que es un tipo difícil, no tengo dudas ahora también soy consciente que los jugadores te hablan bien de Bielsa que cada uno de los futbolistas que ha pasado por la selección argentina de Marcelo Bielsa más allá de haberse quedado afuera en primera ronda en el Mundial de Corea-Japón Bielsa creo que les ha dejado una suerte de legado a un montón de jugadores y eso te lo valoran creo que excepto Calderón que se fue a las piñas después no sé si hay otro argentino que en algún momento alzó la voz contra Marcelo Bielsa díganme ustedes en la caja de comentarios si efectivamente no hubo otro jugador capaz de decir che porque Bielsa es esto, es esto y es aquello o por ahí no, o por ahí alguno te dice si me gustó esto pero no me gustó aquello otro entonces con lo de Suárez siento que se rompe algo y que no sé cuánto tiempo más va a durar Bielsa en la selección uruguaya de fútbol justamente por tirarse contra un tipo tan importante, tan pesado contra el ídolo más grande de los últimos tiempos yo no me imagino a Bielsa respondiéndole en una conferencia de prensa a Suárez con los tapones de punta me imagino a Bielsa lírico con palabras difíciles como le gusta a él permanentemente o incluso hasta sospecho que le va a bajar el tono y va a decir Suárez es un ídolo, tiene derecho a opinar y está todo bárbaro no sé si Bielsa se va a meter en una suerte de cabaret abierto más allá de pelearse con los periodistas porque a Bielsa le encanta pelearse con los periodistas y los puede llegar a enfrentar acá el que habla es Suárez, acá no tiene que ver el periodismo el periodismo le pone el micrófono pero Suárez tranquilamente podía haberla pateado afuera y esto no sucede Suárez va con los tapones de punta porque había cosas que no le gustaba del técnico de la selección uruguaya y entendió que era el momento Bielsa se va a animar a tirarse en Uruguay siendo técnico de la selección nacional contra el máximo ídolo no creen ustedes que le puede llegar a costar más de la cuenta porque una cosa es el Bielsa argentino es el Bielsa de Neubels es el Bielsa que en algún momento dirigió al Leeds United o al Marsella o no sé qué equipo dirigió Bielsa por Europa pero ahí es como que lo quieren de otra manera acá tenés que ganar algo y yo no sé si le alcanza lo que hizo Bielsa hasta ahora como para que el pueblo uruguayo esté de su lado sí está claro que hay mucha gente y digo mucha gente porque desde que bajé del buquebus y estuve dando vueltas obviamente que es de lo único que se habla acá en Uruguay entonces me refiero a mucha gente no tengo el termómetro de todo el pueblo uruguayo pero sí me doy cuenta que Suárez que era un tipo intocable que en su momento cuando vine a Nacional invitado por el club a lo que era el regreso de Suárez porque el hincha de Nacional lo fue a buscar a Suárez lo convenció en una movilización virtual masiva la más grande de la historia Suárez regresa a Nacional y en ese momento la aceptación con Luis Suárez era 100% no había nadie ni siquiera de Peñarolo de los otros clubes que te digan no porque no me gustó tal cosa de Suárez hoy yo siento que hay mucha gente que te dice eligió mal el momento me parece que Suárez no debía hablar porque la selección ahora tiene que jugar una fecha FIFA importante porque compromete al resto del grupo porque Bielsa le lavó la cara a Uruguay porque Bielsa está trabajando que Bielsa labura yo no tengo ningún tipo de dudas ahora más allá de laburar vos tenés que comandar un grupo vos tenés que conformar en este caso a una selección tanto adentro como afuera de la cancha y si es cierto que no quería que saludaran a la gente me parece que pifió radicalmente y eso a Bielsa le puede llegar a costar carísimo por eso me encantaría escuchar los argumentos que tiene el técnico de la selección uruguaya como para poder decir che Bielsa también tiene razón en esto y en lo otro no creo y esto ya es una sensación que tengo y no información que decida enfrentar en una rueda de prensa al máximo ídolo de la selección uruguaya Bielsa cuando elige los enemigos por lo general se trata de la prensa y se trata de la gente común no sé si confronta muchas veces con el máximo ídolo en este caso sabiendo todo lo que representa Suárez y sabiendo que le puede costar el cargo excepto que Bielsa desnude un sistema entero que mande al paredón a Suárez y que a partir de ahí decida renunciar cosa que yo tampoco descarto porque uno cuando dice che Bielsa puede llegar a renunciar después de lo que pasó y yo realmente no lo sé yo no estoy tan convencido que el tipo diga no, la verdad que me quedo a pesar de las palabras de Suárez como si fueran las palabras del 4 de Rampla Juniors con todo el respeto del mundo por el pibe al que no conozco y no me hizo absolutamente nada se está tirando Messi contra Scaloni acá estamos hablando de que se está tirando el máximo jugador que se acaba de retirar que acaba de llenar el estadio porque Uruguay en el último partido no había agotado las entradas cuando Suárez dice me retiro al toque agotó todas las entradas entonces fíjense lo que significa la figura y la presencia del pistolero Luis Suárez como para enfrentar en este caso a Marcelo Bielsa hay quienes te dicen también los jugadores de Uruguay eternamente hicieron camas hicieron camas en el torneo uruguayo le hicieron la cama a la federación se tiraron en su momento contra Tenfield como que los jugadores fueron mucho más unidos eternamente los uruguayos que los argentinos los argentinos cuando se retiran es como que ya fue no sé si se siguen viendo acá en general el pueblo uruguayo es más unido y tiene otro sentimiento por la selección nacional entonces yo no sé si el día de mañana puede llegar a hablar vecino por ejemplo o canovio y estoy hablando de algunos futbolistas que tuvieron cortocircuitos con Bielsa y que incluso algunos de ellos hasta le dijeron que no a la selección nacional no sé si puede llegar a hablar Cavani no lo imagino tampoco pero creo que Suárez puede llegar a buscar consenso en alguno de los experimentados para entender que hay algo de cama desde afuera hay algo de decir che Bielsa es el que le ganó a Argentina es el que le ganó a Brasil pero también es este y le muestra las cartas arriba de la mesa y le dice bueno no saludaba a los empleados apagaba la tele es como si fuera el servicio militar y yo estoy bastante en contra de esos manejos de tipos que quieren revolucionar el mundo que quieren cambiar absolutamente todo y en el medio se meten con cuestiones con las cuales me parece que por lo menos hay que ser uruguayo para entenderlas porque venir de afuera a querer modificar absolutamente todo yo sé que le dieron las llaves de la federación justamente para hacer y deshacer y a Bielsa le gusta eso porque si a Bielsa no le hubieran dado las llaves no estoy tan convencido que hubiera agarrado la selección uruguaya el tipo labura se lo puede ver permanentemente viendo partidos incluso del ascenso llevó un jugador amateur hace poco a la selección está dándole una vuelta de tuerca para que Uruguay vuelva a ser una potencia y pueda llegar a ganar algo pero en el medio pasan estas cosas y esto yo creo que no va a ser algo más dentro de un contexto en donde ya se lo estaba cuestionando y ahora aparece el máximo referente a decir che quiero contar esto voy a contar esto y no me interesa dinamitar la selección uruguaya de fútbol que en definitiva es lo que está sucediendo justamente con las palabras de Luis Suárez no van a pasar inadvertidas todo lo contrario seguiremos en Montevideo y si hace falta y si a ustedes les gustan este tipo de informes y este tipo de reacciones haremos más hablaremos con la gente con algún periodista y todo lo que puedan llegar a sugerir también en la caja de opiniones me parecía que estaba bueno hablar desde acá de un tema que por lo menos al paisito como dicen ellos lo tiene absolutamente convulsionado y esto también llega a Argentina naturalmente porque Bielsa es argentino y porque aparte la figura de Luis Suárez trasciende lo que puede llegar a ser Montevideo Uruguay y el continente ya estamos hablando de una leyenda del fútbol que de la noche a la mañana dijo che quiero hablar habló con la gente de DirecTV creo que fue pido disculpas no conozco a los colegas pero habló con ellos y les dijo muchachos voy a tirar a la parrilla a Marcelo Bielsa a ellos por supuesto les sirvió que encontraron una pieza periodística impresionante un reportaje de los más fuertes por eso yo también escuchaba como le decían a los colegas che pero no era el momento que no va a ser el momento si el tipo decide hablar los periodistas están para informar cosa que me parece bien gente gracias por haber estado en otro lado pulgar para arriba se suscriben activan la campana lo que les pedimos en cada uno de los videos grabamos donde estamos como nos sale con una camarita la prendemos y por lo menos decimos nuestras verdades en este caso desde Punta Carretas desde Montevideo desde la República Oriental del Uruguay en la previa del domingo del clásico donde voy a estar presente Juega Nacional Juega Peñarol en el Gran Parque Central gracias pulgar para arriba y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias